Un saludo para todos los suscriptores del canal, aquí es Predator Wolf y como podrán ver aquí ya tenemos el City Hunter Predator de Neca, sé que dejé esta revisión, el unboxing pendiente, también sé que no he subido contenido nuevo al canal en esta semana, hubo algunos problemas ahí con la computadora, pero no me he olvidado del canal, de los suscriptores y también quería avisarles que voy a hacer en vivo un streaming. Justamente para celebrar el especial de 100 suscriptores y en ese streaming, en ese en vivo vamos a hacer la revisión de esta figura, yo creo que será para el día viernes que vamos a hacer el streaming, quizás sea en la mañana, cualquier cosa les aviso, pero si quería subir esta manera de actualización y los esperamos en el canal para el en vivo de 100 suscriptores, para hacer la revisión también de esta figura del City Hunter.